Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos de nuevo, martes 7 de marzo, la cuarema avanza, la Semana Santa se acerca y todo el mundo que tiene que ver algo con la Semana Santa, pues están por ahí, dale que te pego si me permiten ustedes esa expresión, a todos los acontecimientos, a preparativos de acontecimientos, de imágenes, de tronos, de túnicas, de todo aquello. Y también, ¿por qué no?, más allá y cumpliendo su parte importante, fundamental en la Semana Santa, están los tamborileros, están los jóvenes, tamborileros que preparan sus túnicas, tamborileros que preparan sus tambores. Y también los jóvenes que están unidos a esa tamborada y a esa pasión, también preparan lo suyo, añadimos las peñas. No es cosa exclusiva de los jóvenes, puesto que los adultos también tienen peñas, pero los jóvenes en mayor medida. El año pasado hablábamos con unas amigas muy jóvenes que nos gustó lo que nos contaban de sus vivencias en Semana Santa, porque lo que ellas viven es también lo que viven los demás jóvenes. Y por tanto, nos interesa por aquello de ser fundamentales en la realización de nuestra Semana Santa y, cómo no, en el futuro. Hemos recurrido de nuevo a estas amigas, tres jóvenes e llineras, a las cuales hemos vuelto a invitar para que nos den conocimiento de sus vivencias en Semana Santa. Hasta que yo digo, y estoy seguro que algo aprenderemos. También estén atentos a la finalización de la entrevista con las tres chicas, porque la segunda parte hoy trae premio. Hoy trae algo importante que nos consta, que muchos de ustedes están esperando desde hace ya cerca de un mes, que se producía el concierto en el Teatro Victoria de la banda de música Maestro Tejera. Como ya saben ustedes, la banda principal, la banda que se encuentra todas las tardes de toros en la Plaza de la Maestranza de Sevilla. Estuvo aquí con nosotros, nos deleitó con su música. Y dentro del 75 aniversario que está celebrando la cofradía de Nuestra Señora del Dolor, esta noche, como digo, les ofrecemos a la finalización de la entrevista que vamos a comenzar ya, el concierto de la banda Maestro Tejera. Les garantizamos que les va a gustar. Como así también nos va a gustar a nosotros y a los espectadores, estoy seguro. Rocío Torrecilla Rivera, muy buenas, bienvenida. De nuevo, un año mayor, porque hace un año que nos encontrábamos también aquí en este plató. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Estás con la expectativa puesta en la Semana Santa? Sí, con muchas ganas. ¿O estás tranquila? Con ganas, porque parece que está cada vez más cerca, pero lejos a la vez y con muchas, muchas ganas. O sea, estás más cerca, pero para ti los días pasan lentos, ¿eh? Sí. Ya verás, no cumplas años. Cuando cumples años, los días pasan muy rápidos. Incluso la memoria viene a ser de un año a otro, viene a ser casi casi de decir, ¡buah, si me parece que fue ayer! ¿Habrás oído eso, verdad? Y tanto. Bueno, pues para la gente de mi edad, te aseguro que es así. Gracias, Rocío. Ahora hablaremos y nos contarás esas expectativas que tienes. Teresa Fernández Tomás, muy buenas. Buenas noches. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con muchas ganas, porque es una de las épocas del año que más me gusta y no queda nada ya. Una época del año que más me gusta. ¿Existen aquí en Iguín alguna festividad, algún festejo, algún momento que a los jóvenes os guste más que la Semana Santa? Es complicado, ¿verdad? Sí, yo creo que, a ver, no a todo el mundo le gustará. Lo damos por hecho y seguro que a algunos les gusta más el Día de la Cruz, la Feria, en fin, bueno. La Feria también. ¿Qué viene ahora? Sí, pero yo creo que la Semana Santa en general a los jóvenes nos gusta mucho y la esperamos con muchas ganas, sí. Pues, Teresa, muchísimas gracias por estar aquí también. Ahora hablaremos y nos contarás todo lo que son tus vivencias. Y en ese año que ha transcurrido, a ver en qué ha cambiado vuestra vida de cara a siempre a la Semana Santa. Carla, Picasso Sánchez, muy buenas. Buenas noches. También a ti, bienvenida con un año más. Muchas gracias. Ahora tenéis 16 años, me habéis dicho, ¿no? Sí, sí. Muy jovecitas todavía, os queda un poco para estar en esa mayoría de edad. ¿Los jóvenes estáis ya en los preparativos de la Semana Santa? Sí, un poco sí. Por ejemplo, el año pasado empezamos a ir a las comidas de la Hermandad. Luego también estamos involucrados en comprar las cosas para la peña y todo, arreglar el tambor, las túnicas que nos tienen que arreglar el bajo. Sí. La talla y todo, coger la palma, sí. Sí, claro, es que ahora con vosotras, poquitos en un año, pero cambiáis extensiblemente. Muchísimo. ¿Eh? Sí. Bueno, pues venga, vamos a comenzar. Semana Santa, vamos a recordar y casi, casi que, bueno, pues vamos a contar igual, pero la gente tiene mala memoria y a la gente le gusta. Además, estas conversaciones que hacemos aquí, luego nos lo comentan, nos dicen, oye, que nos gusta lo que presentáis, lo que tenéis allí. Y, por supuesto, los artistas, con todo respeto, sois vosotros los invitados. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Quién me define la Semana Santa de Yin de las tres? Rocío, ¿me lo defines tú? Venga, desde tu punto de vista. ¿Cómo es la Semana Santa de Yin? Pues, no sé, para mí es una Semana Santa única, que tiene, pues, sus tradiciones, tanto por el lado del tambor como por la pasión, y que no sé, que la vivimos con muchas ganas, que es la época que más esperamos en el año. ¿Dónde le darías tú la pincelada de única? Porque lo que me has dicho, a excepción de la tamborada, bueno, pues me has dibujado globalmente una Semana Santa de cualquier lugar. ¿Dónde le pegarías tú, dónde le dejarías tú, con la tamborada, la esencia de ser única? Bueno, no sé, a ver, aquí también tenemos lo de que los nazarenos repartan caramelos, algo que en otras Semanas Santas, como puede ser a lo mejor las de Andalucía, no se hace. Cosa que en otras que tenemos cercanas con Murcia sí, pero en las más conocidas, como suele ser la de Sevillanos, entonces yo creo que eso también es algo único y nuestro, que otras Semanas Santas no tienen. ¿Tú qué eres? ¿Eres en las dos vertientes? ¿Eres en las dos o eres solamente una? ¿O ninguna? Las dos. Las dos, ¿no? Sí. ¿Y te puedo preguntar cuál te gusta más? No sé, no podría elegir. Vale, es una respuesta que me esperaba, ¿eh? Porque no sé si hubiese dicho pues la tamborada o la pasión. Porque los caramelos, fíjate Teresa, los caramelos que parte más bonita, más dulce, aquí en Egin, dice, y lo dice bien ella, las Semanas Santas tan famosas de Andalucía no lo hacen, sí lo hacen en Sevilla porque al fin y al cabo tenemos las mismas vivencias en cuanto a todo lo que realizamos en Egin y Murcia. La pregunta que te voy a hacer es un poco difícil. Los caramelos los reparten los niños. ¿Los repartís vosotras? A ver, sí. ¿Todavía? El domingo de... No os quiero molestar, ¿eh? No os quiero molestar, pero ya sois señoritas, ya tenéis vuestros 16 años, pero en fin. El domingo de Ramos, pues yo al menos en mi caso me acerco a la casa de la hermandad y entonces me dan una bolsa y si veo algún... ¿De qué hermandad, perdona? Nuestra Señora de la Soledad. De la Soledad, ¿no? El sábado hay premio. El sábado hay premio. Entregáis el premio que todos los años realiza la Soledad. ¿Y también tamborilera? Sí. Venga, pues cuéntame. ¿Te acercas a la casa de la...? Y entonces te dan una bolsa de caramelos y si ves algún así chiquillo pequeño, pues le das. Pero no es como cuando eres pequeño que los tiras a quien sea. Oye, pues te agradezco mucho eso de que dices cuando ves a un chico pequeño, se los das y tal. A mí también me gusta que me digan esas cosas, ¿eh? Yo, como una de las cosas que más disfruto, Domingo de Ramos, es cuando estoy haciendo la realización de la televisión y se me acercan los niños, las niñas, y me dan caramelos, ¿eh? Es algo que me encanta. Que después no los puedo comer, ¿eh? Pero bueno, yo a la vez se los doy a otros niños. Carla, ¿tus semanas santas también dobles? Sí, pero al dos partes. ¿Y cómo las gestionáis? Porque aquí viene la gente, este año no por suerte, el año pasado sí, con la falta de costaleros y demás. Los costaleros dicen que llegan muy cansados, dicen que llegan rendidos. Hay gente también, pues las procesiones. Entonces, ¿cómo los gestionáis? Porque para tocar el tambor, para ser nazareno, para ser costalero, bueno, costalera, todavía no sois vosotras, ¿vale? Pero para ser nazareno, ¿cómo gestionáis los amigos, la familia, esa Semana Santa? Pues, por ejemplo, el viernes de Dolores salimos, normal, pero luego a lo mejor miércoles santo, que ya salen los tronos, pues si es más, en lugar de recogerte a las siete a lo mejor de la tarde, digo, te recoges a las seis, cinco y media, descansas un poco y si eres costalero, pues ya has descansado y te vas con las fuerzas repuestas a llevar el santo. ¿Tú conoces a costaleros? ¿Hablas con ellos? ¿Conoces alguno que hable con él? Poco, sí. O con ella, eh, perdón. Sí. ¿Y te cuentan esto? ¿Te cuentan cómo se sienten? Sí, que si, por ejemplo, van a llevar el santo, en este caso la virgen, pues... ¿Te he preguntado la cosa tía, la que estás tú? No, no te lo he preguntado. ¿Cuál? La dolorosa. La dolorosa, soledad... La virgen de la cruz. Y Santa Cruz, que a ti no te lo he preguntado, pero bueno, vaya pregunta, te hago, ¿no? Sí, luego, luego, luego si te pregunto por el presidente me dices, pues no lo conozco. Me contestas así y bueno, y me quedo diciendo, anda, pues no lo conoce, pues bueno. Perdona, Carla, sí, continúa. Nada, que si tienen que sacar a la virgen y necesitan, y no tiene mucho relevo, es un esfuerzo, pues no salen tanto a tocar el tambor, a lo mejor no realizan tanto esfuerzo en tocarlo y prefieren... ¿Prependeis ser costaleras? Ojalá. Sí. Las tres habéis dicho que sí. Sí. Ojalá, sí y sí. ¿Por qué, Teresa? Yo voy preguntando y doy vuestro nombre, pero podéis intervenir como queráis, ¿vale? Bien, si hay algo tenéis que apuntar, no cortaros un pelo y venga ya, decidlo. A ver, a mí me gustaría seguir, costaría por lo menos un año para vivir esa experiencia de mi... Para aportar a la soledad, ¿no? Sí. Dicen que cuando estás ahí debajo de las andas, yo no he estado nunca, dicen que cuando estás debajo de las andas, que ahí tienes un sinfín de pensamientos, bueno, ¿te lo han contado eso? ¿Lo has hablado? ¿No lo has hablado nunca? Pues el recogimiento te lleva a pensar contigo mismo, hablar contigo mismo. Y siempre mirando, dicen, ¿eh? Dicen, es que cuando miramos para arriba, cuando vamos cansados, miramos para arriba, vemos a lo que llevamos y a partir de ahí se nos fortalece el cuerpo. ¿Tú qué crees? Pues sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué edad se necesita para salir? Es que no sé si salís con 18 o ya con 17, con más autorización de los padres, no lo sé. Yo creo que es con 18. Con 18, ¿verdad? Sí, sí. Mayor de edad, aunque los padres te autoricen, pero tú mayor de edad. La Santa Cruz, por ejemplo, dicen que pesa poquito. No lo sé, no la he llevado. Ojalá. ¿Todavía no? No, ojalá. La soledad debe también de pesar, no mucho, porque es una imagen sola, ya el trono no por lo que ocurre. Yo creo que lo que pesa, yo creo que es. Que pesa bastante, ¿no? Y la dolorosa Carla, esa solemnidad con la que pasa el rabal. Yo creo que pesa. Si alguna vez te estás debajo de ella, portándola y pasas por el rabal, ¿qué crees que vas a pensar allí? Buah, no sé, muy bonito sería, porque es como estar llevando a una virgen a la que he estado prácticamente toda mi vida, sería una cosa muy bonita por fin llevarla. Antes de continuar hablando, y de que yo haga, digamos, una entrevista establecida tal y como la veo, y lo que pienso, ¿tenéis algún tema en concreto con preferencia para hablar? Lo que tú veas. No. No. Os da igual, ¿no? Sí. Que, no sé si algo motiva, si algo... ¿Tenéis quejas de la Semana Santa? ¿Tampoco? A ver. Venga, vamos a ver, Rocío. No son quejas como tal, porque... Quejas, algo que queráis que haya que perfilar, arreglar, lo que quieras. Yo sé que desde la Asociación de Cofra de la Hermandades siempre hacen todo lo posible, porque, por ejemplo, en las procesiones donde hay tambores, Viernes Santo, Domingo Resurrección, siempre no tengan como tal un horario las imágenes para llegar, pero sí que lleguen a una hora más o menos... Prudentes, no tan tarde, por aquello del cansancio y de la gente, sí, entonces, pues sí que es verdad que los tamborileros, yo sé que les gusta ir tocando y delante de las imágenes y tal, pero a la gente que vamos detrás de los tamborileros, pues sí que es verdad que se nos hace un poco pesado y tendrían que mirar también un poco, no solo por tocar el tambor, sino por la gente que viene detrás y por su cansancio. Además que en ese horizonte que se pueda ver en la procesión, cuando vas en procesión mirando para adelante, con la imagen que vas tú, con la cofradía hermandad que vas tú, tú sí ves el tumulto que se origina allí delante, ¿no? Sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo nos pintas tú aquello de esa masa negra que se junta ahí? Que no todos van entorpeciendo, ¿eh? No todos van entorpeciendo, pero hay algunos que... Sí, hay algunos que, pues, molestan a veces un poco... ¿Y cómo ves tú desde atrás ese tumulto de túnicas negras? No sé, hay veces que cuando hay parones bastante grandes sí que ver toda la gente ahí aún apelotonada y junta y que ver que no avanza y que sigue disparada. A lo mejor el viernes santo, por ejemplo, en medio del sol, con la túnica, cansa a veces decir, qué pesadez, madre mía, quiero llegar ya. Aunque es muy bonito, pero sí que tienes cansancio, el sol, los críos pequeños sobre todo, no sé, es un... Y cuando algún tamborinero te ha... no sé si te lo han dicho, si te lo han dicho, a mí sí me lo han dicho y también lo he vivido, ¿eh? También lo he vivido. Cuando te dicen es que cuando me vuelvo y veo el estandarte de la cruz, ese no va más. ¿Tú ahí cómo te sientes? No sé. Tú le dirás, ese no va más, pero anda, ¿no? Vete para adelante. ¿Crees, creéis, conocéis los horarios que se han puesto este año, lo que se pretende llevar a cabo? No, más o menos. ¿No? Venga, pues os lo voy a explicar yo. Tú sí, porque, bueno, estás ahí con... Sí. Me imagino también, introduzco un poquito aquí en lo privado, que tu padre hablará. A ver, voy a decir, ya he dicho antes que el presidente, Juan Antonio Torrecillas, es el presidente de la Santa Cruz y es tu padre. Desde aquí le envío saludos. Además, anoche pusimos el concierto de la Santa Cruz. Sí, lo viste. ¿Lo viste o no? Por supuesto. Bastante, bastante bien. Y lo vamos a ver. Creo que ya está invitado para la semana que viene o algo así. Algo así. Este año pretenden que a determinadas horas, cuando la procesión se vaya acercando a las calles por las que transcurre, son muy poquitas calles, pero es un trayecto que ya conocemos lo que hay. Por ejemplo, del Calvario, aquí son cuatro calles nada más, que es Alfarerías, Benito Toboso, El Raval y Plaza de la Iglesia. Pues se pretende que los tamborileros, un rato antes, ya saben, ya están establecidos los horarios, que no los recuerdo, media hora y pico, tres cuartos de hora, quizá una hora antes, se les pide que por favor, por favor, abandonen, tal y como van acercándose la procesión, abandonen esas cuatro calles. No las cuatro a la vez. Cuando el Raval esté en plena ebullición, pero en Alfarerías, ahí arriba, dejamos la calle limpia para la procesión. Así, de forma consecutiva, hasta el Raval. ¿Qué opinión os merece? Muy bien. Me parece bien porque, sobre todo, por ejemplo, el Viernes Santo, que es la subida por la mañana y luego la bajada y luego por la noche. Es la bajada, es la bajada. Domingo de Resurrección también. Entonces, por ejemplo, el Viernes, la bajada se hace muy pesada, si están los tambores por en medio, porque luego casi todas las imágenes que salen por la mañana vuelven a salir por la noche. Y entonces, claro, pues hay algunos pasos que llegan súper tarde a la Plaza de la Iglesia y entonces me parece bien. ¿Tú, Carla, qué piensas? Yo opino que muchos años, todos los años que está en la Dolorosa, que como va la última, pues también he vivido ese retraso, por así decirlo, en la procesión. Y que es muy pesado, a lo mejor, estar una hora de pie, parados, con el capuz puesto, poniendo... ¿Tú eso lo vives en la fila de la Dolorosa? Sí, bueno, yo es que voy con el incensario, pero también se nota muchísimo porque es el estar parado, el ver que no avanza, que no avanza. Y como ha dicho Tere, que luego por la noche nosotros no, pero otras cofradías sí que salen por la noche y que un mínimo de descansar. Pero sabiendo cómo somos, que eso sí lo sabéis ya, sabéis cómo somos los ellineros, cómo son las ellineras, sabiendo cómo somos, ¿creéis que llegará el momento en que esto se vaya a cumplir? Porque es la incertidumbre que existe hoy. La asociación de cofradías, los tamborileros, la asociación de peñas y el ayuntamiento han dicho que de esa forma. Yo creo que la mayoría de guineros también dicen que de esa forma, pero sabemos cómo somos, sabemos cómo cuando llega el tambor, bueno, pues ahí surgen cosas. ¿Creéis que lo vamos a conseguir, por ejemplo, Rocío? No lo sé. ¿Tú te ves este año yendo en las filas de la Santa Cruz y que veas el rabal limpio hasta la plaza de la iglesia? Si te soy sincera, no. Ojalá, pero si te soy sincera. O sea, lo deseas, pero... No creo, pero no sé. Yo creo que nadie les está diciendo que dejen de tocar el tambor, ni muchísimo menos. No, 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 el tambor tiene que seguir tocando. O sea, el tambor lo pueden tocar siempre, efectivamente. Es lo que se pide. Sí, sí, sí. Que nadie deje de tocar el tambor, que no hay esa petición. Claro, es eso, que el tambor lo pueden seguir tocando, pero en otras calles, o ver la procesión, o lo que la gente quiera y desee, pero sin estorbar y molestar a la procesión. Tú, por ejemplo, Teresa, que sales en una cofradía, una hermandad, que no tiene tamborileros, ¿tú crees que estos horarios se van a cumplir y esta petición, que es la máxima novedad que hay este año? A ver, yo pienso un poco como Rocío, que ojalá, pero el rabal limpio, como has dicho tú, no creo. La gente se quitará, porque al fin y al cabo habrá policías o algo pidiéndolo, y yo creo que... En principio no. En principio la policía no actúa. Entonces no son aquí. La policía actuará si alguien se desmanda, si alguien incumple notablemente aquello. En principio la policía no le va a decir a nadie, porque nadie puede decirle a nadie, oye, abandona este recorrido. ¿Me explico? A ver, se le de forma, lo piden de forma, lo pedimos por favor. Entonces, lo veo un poco complicado. ¿Y los jóvenes, cómo crees que actuarán? No sé, los peores. Pues, supongo, igual. ¿Por qué, Carla? Porque la juventud es buena. Porque, no, sí, a ver, que a lo mejor hacen caso, que a lo mejor me equivoco, pero querrán hacer lo que llevan haciendo los mayores muchos años, que también es esa ilusión de decir, buah, es que mi padre está haciendo otros años a tocar el tambor, yo ahora también quiero, y a lo mejor piensan, porque ellos se han podido y yo no, y ahora me tengo que ir, y pues a lo mejor se ponen ahí un poco... Claro, pero son jóvenes, igual te encuentras ahí con tamborileros que son de tu edad, que son de la edad de Teresa, de Rocío, y entonces llega el momento que dices, bueno, vamos a ver, si aquella persona, aquel chaval, es mi compañero, es mi amigo, y al estar ahí en medio, a mí me está perjudicando. ¿Me explico? Sí, a ver, que yo digo esto, pero luego mis amigos, que sí que es verdad que no saben hermandades, sí que se apartan, los veo ahí, que sí que respetan. ¿Los ves modosos, ahí en la acera, en la baldosa? Poco. Bueno, todos los reímos porque sabemos, bueno, yo sé cómo es la juventud, y vosotros también lo sabéis, que soy jóvenes, ¿no? La juventud es rebelde, y llegado el momento, bueno, pues ya veremos lo que hay. Lo de la policía, ellos insisten, han insistido todos los años, no sé, creo que este año no va a ser igual, la policía no tiene que intervenir porque no sucede nada en ese momento, entonces simplemente van a intervenir si alguien, pues se pone cabezón, o alguien se pone que dice, no me muevo de aquí, y esto no pasa, y alguien tendrá que quitarlo, pero en principio la policía, bueno, pues ahí, y es lo que deseamos, que la policía no actúe, porque eso quiere decir que todo va bien. Bien, en algún momento puede ir discreto, pero bien. Más temas de los jóvenes, aunque son también de los adultos. Rocío, ¿quieres que mire para allá? Miro para allá, ¿vale? Venga, sí. Venga, Carla, voy a empezar por allí. Más temas de los jóvenes, los jóvenes que estáis al tanto, yo creo que en un 80 o un 90% en las peñas. Las peñas. Parece ser que se ha avanzado muchísimo con unas reglas que se sacaron para que los jóvenes, los adultos también, tuviéramos peña, para que los establecimientos, los locales, se acondicionaran con garantías de que no va a pasar nada. Ese tema lo conocéis, vuestras peñas, tenéis peña, Carla, por ejemplo, tú tienes peña en la que asistes. ¿En Semana Santa o durante todo el año? En la peña de una amiga, en la que nos vamos allí a pasar el rato y estar bien. No es alquilada, por así decirlo. Sí, bueno, las condiciones en que esté, pero es un local donde os reunís para estar allí, ¿verdad? Y las condiciones arquitectónicas, ¿cómo son? Muy buena, la casa está recién reformada, todo muy bien, nos la ha dejado su padre todo perfecto, ella también ha colaborado en hacerlo, todo perfecto, sí, muy bien. ¿No os han visitado nunca la policía en este caso? Que va, que va, no, porque tampoco somos gente que haga mucha violencia. No, a ver, no me entiendes, no hablo, no hablo de que haya algo de escándalo, no. A ver, la policía y otras personas están haciendo un seguimiento de donde ven peñas, de adultos y de jóvenes, para investigar si están en condiciones, si están bien, en fin. Están haciendo una vigilancia, eso era lo que te preguntaba. No, no hace falta que armen ningún escándalo ni que llame la vecina o el vecino, sino que es posible que se los dejen caer. Una pareja de policías se identifican y a partir de ahí... Pues puede ser, pero no se ha dado, hasta ahora no. No, no se ha dado el caso, ¿no? Y en Semana Santa, ¿cómo se vive en una peña de Semana Santa los jóvenes? Nosotros, el año pasado sí que es verdad que la gente se quejaba de que los jóvenes estaban mucho en las peñas. Que va, es ir a la peña, a lo mejor al baño, recargarte la botella de agua. Sí, lo que necesitéis para remoneros. Y a lo mejor miércoles santo, ir a comer y quieras que no, también a lo mejor de estar tres horas con el tambor, ir un ratico a descansar, a decir diez minuticos para respirar también y luego volver. Pero permaneces allí mucho más tiempo necesario a tocar el tambor al Raval. Sí, sí, que es lo que buscamos. Es lo que buscas, Teresa. ¿Es así? Sí, porque, por ejemplo, en la peña puedes estar siempre, pero en la calle tocando el tambor, en el Raval, en Semana Santa. Entonces, yo el año pasado vi muchos jóvenes de mi edad, mucha gente de mi edad que estaba en la calle casi todo el tiempo. Y después a la peña se va a eso, a descansar un poco y ya está. Y poco más. ¿La peña en la que tú estás? ¿Estás en alguna? No, no tengo, pero la amiga que ha dicho Carla, pues también la tenemos en común. ¿Vas con ella? Sí. Ah, vale. ¿Y tú? También con ella. O sea, que sois amigas, aparte de venir aquí, sois amigas, ¿no? Sí, sí. Vale. Tú, peña, ¿cómo es? Con ellas, bueno, lo que han dicho... La misma de ella, ¿cómo la ves? Bien, no sé, eso, solo estar allí, pues, para lo que ha dicho Carla. ¿Hay algún adulto con vosotras? ¿Se reúne algún adulto? No, somos todos jóvenes. ¿Y no, pero ni tan siquiera echarnos un vistazo? Carmelo. Sí, bueno, sí. ¿No son curiosos? Sí, a ver, obviamente hay que tener un poco de cuidado con nosotros porque tampoco somos responsables 100% de lo que pase. Obviamente nos dejan nuestra libertad de... Sí, o sea, tienen total confianza en vosotros. El año pasado, cuando estuvisteis aquí, ¿os comentaron algo vuestros amigos? ¿Os dijeron algo de que si os había faltado algún tema? Si os habéis excedido en alguno, que no os excedéis en ninguno. No, pero bueno, pregunto yo. No. 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 Bueno, pues bien, vamos a ir a... ¿Os gustan las revistas de Semana Santa? Sí. ¿Las tenéis? Sí. No. ¿Tú sí? Yo sí, yo tengo... Bueno, mi padre tiene todas desde... No sé, tengo ahí en la colección una estantería con todas. ¿Vuestras familias son también Semanas Santeras? Mi padre un montón. Sí. No, lo digo porque, por ejemplo, con Rocío... Claro, cada pregunta que os hago y hablamos, ella pues tiene muy cerca la Semana Santa. Yo tan, tan cercano porque no me toca la parte de Rocío de que mi padre o mi madre sea presidente de algo, pero sí, muy presente. ¿Y tú, Carla? Yo, sí que es verdad que por la parte de mi padre, toda mi familia paterna sí que es muy de Semana Santa. Y sobre todo mi padre que este año, porque lleva ocho años trabajando en Semana Santa y este año la va a pillar con ganas. Pero, por ejemplo, mi madre es más de, a lo mejor, subirse a la terraza del casino y mirar desde ahí las procesiones. Que no es... Es más de procesiones y de ponte la túnica bien, arreglatela, que de tambor, que es más mi padre. Entonces, tengo en la mezcla. Antes de entrar hemos hablado un poquito porque el año pasado, después de marcharos, con tu apellido, con quién es tu padre, pues bueno, yo al final se me pensé y tal y dije, bueno, esta chavala tiene más a familiares que han estado mucho más cerca de la Semana Santa. Creo que no te va a importar qué nombre a tu abuelo, ¿no? No. Es Rafael Picazo, que fue presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades. Creo que entonces era cuando era federación. Creo que se llamaba así. Pero bueno, el nombre es lo de menos. Es el mismo trabajo y demás. ¿Qué te cuentan de él? A mí siempre me cuentan que fue el único año, o uno de los pocos años, en los que la Cruz estuvo, me parece que a las 3-4 de la tarde, en la Asunción. Dice que, como era amigo de todos, era muy sociable, pues iba con los grupos de tamborileros. Venga, por favor, avanzar, avanzar, avanzar. Habla muy bien de él, sí. Que era muy bueno en eso. Era avanzar, por favor. Le decían, toca con nosotros estar y decía, claro, él iba con el traje de la procesión, decía, más tarde, pero por favor, avanzar. Y la Cruz llegó a tiempo. Se relacionaba con ellos y de alguna forma, pues, llevando con llevando, todo el mundo iba para adelante, ¿no? Todo el mundo tiene palabras buenas. A mí siempre que digo que me ha venido de Picazo, me dice, ah, como Rafael Picazo. Y yo, sí, y me cuentan eso, que era, fue muy presidente, que colaboró mucho en la Semana Santa. También mi tieabuelo, Miguel Picazo, que fue el presidente, el director de la banda. Sí, Miguel Picazo, que también era muy conocido aquí en el gym, claro. Además, persona también muy afable y muy apreciado. Tenía una, te he dicho antes que conocía más a Miguel que a Rafael, ¿no? Una persona muy afable, muy sonriente, muy agradable y, sobre todo, como iba siempre, bueno, esa forma que tenía de sonreír cuando iba siempre y de saludar a todo el mundo al frente de la banda municipal, eso aquello, bueno, era entrañable. Todavía se le recuerda muchísimo, sí. Pues, ¿las redes sociales las utilizáis? Sí. Bien, Instagram, seguro. ¿Eh? ¿A que sí? Sí. Y los mayores nos vamos al Facebook, que es más. Pero bueno, aquí en Televisión Edín aprendemos un poquito de los jóvenes, aprendemos, sabemos ya por ser mayores, utilizamos Facebook, que es un poquito, digamos, para la gente de mediana edad en adelante, pero también hemos aprendido a manejar Instagram para dejarles a ellos, a los jóvenes, la misma pregunta que hacemos en Twitter, también, por ejemplo. Ahí en Twitter están los más críticos, eso es que cada red social tiene una forma de ser, y ya del TikTok ni le cuento, pero el TikTok de momento no sorteamos las noticias ahí, perdón, las revistas, entre otras cosas, porque tendría que salir yo sorteándola y no. Ahí el TikTok me niego, pero bueno, vamos a pasar ya al sorteo y vamos a invitar a nuestras amigas, a nuestras invitadas, a que también participen esta noche en la pregunta que nuestros compañeros van a exponer en el concurso en primer plano, para que acierten la respuesta correctamente y les pueda corresponder esta revista que tengo en la mano, que es la de la Asociación de Cofradías y Hermandades Redoble. También, y como siempre, nuestros amigos de Ape Sprint están presentes con nosotros y, bueno, pues si ganáis, Ape Sprint os personaliza el tambor que tengáis, como queráis, no con esto, que repito siempre, no me canso, no sorteamos esta banda, que es un mero ejemplo, os personaliza el tambor con las imágenes que vosotros les deis. ¿Por qué? Por la respuesta a esta pregunta. Bien, pues hablamos con Carla, hablamos con Teresa y hablamos con Rocío. Nos cuentan las vivencias que tienen desde sus 16 años de lo que es la Semana Santa, los preparativos, en este caso, desde el punto de vista de personas jóvenes como ellos. Rocío, en Semana Santa, ¿qué tiempo permanecéis fuera de casa, los jóvenes? Mucho, al menos yo. Yo mi casa la piso para dormir, cambiarme, comer y poco más. ¿Con qué frecuencia, si puedo preguntarlo, estáis en contacto con vuestros padres? ¿Por qué ahora con los móviles? Yo, al menos en mi caso, casi todo el rato, por no decir todo el rato. Quieras que no, las procesiones y todo, voy con ellos. Y si voy con amigos, pues permanezco en contacto todo el rato con ellos. Sí, además la Santa Cruz, que es una hermandad, que estéis en muchas procesiones y porque hay una que ya dejó de estar, la de miércoles santo. ¿Te acuerdas cuando salía la Santa Cruz en miércoles? Sí, sí, yo salía. ¿Y lo echas de menos o no? Lo digo por aquello, lo de lo no es por aquello del cansancio, no es por nada más. Ya, yo cuando, el último año que salió, que si no recuerdo mal, fue en 2016, yo era muy pequeña, tenía 10 años. ¿Te acuerdas poquito, verdad? Sí, me acuerdo poco, pero lo que recuerdo, pues, tengo buenos recuerdos, pero bueno, se tomó la decisión y así está. Teresa, ¿tú permaneces mucho tiempo fuera de casa? Sí, en Semana Santa sí, pero por lo que ha dicho Rocío, a tu casa vas a cambiarte, a comer y a dormir. Pero tú tienes más tiempo libre que ellas. Sí, pero veo todas las procesiones y todos los días que se puede tocar el tambor. Tú tienes ahí cierta ventaja, ¿no? Sí, todos los días que se toca el tambor salgo y veo todas las procesiones desde que empiezan hasta que acaban. Después llega una muy solemne, una muy bonita, muy hermosa. ¿Esa no la ves? No, porque salgo. Porque participas en ella, ¿no? La deliria. ¿Tenéis que preparar las velitas aquellas para regalarlas? Pues seguro, y es que de pequeña las hacía porque lo hacen los niños pequeños de la hermandad, pero ya no las hago, pero seguro que ya están. ¿Has recogido tú, yendo con la soledad, ¿has recogido tú alguna vez alguna lágrima que se haya caído en aquel momento? No. No, ¿verdad? Eso ya están muy pendientes las personas que llevan el trono, ¿verdad? Tiene que ser bonito aquello de oírla, porque lo que más llama la atención es el sonido que hace. Cuando llega la soledad, además, yo cuando digo esto me acuerdo de llega la soledad de la marcha musical que tiene, que es fenomenal, es extraordinaria. Carla, ¿y tú? ¿También estás mucho tiempo fuera de casa? Sí, a ver, tampoco es que esté las 24 horas del día fuera. Yo he dicho mucho tiempo. Sí, pero... ¿Cuánto es mucho tiempo para ti? Mucho tiempo. ¿No estás, por ejemplo, mucho tiempo? No, eso es poco. ¿Y cuatro? Un poquillo más. Ya regular, ¿no? Un poquito más. Sí, un poco más. Pero 24 es un exceso. Sí, ya es mucho. Yo voy a mi casa a dormir, comer, porque también con mis padres suelo salir con mis tíos a cenar, a casa de tu tía, a casa de tus abuelos, que no es una semana de estar en casa, sino de juntarse con la gente. Sí. Entonces, pues sí que estoy con mis padres, pero a lo mejor no en mi casa. ¿Y en el momento que estás fuera, mantienes el contacto con ellos a través del móvil? Sí, sí, siempre. ¿Por dónde? Sobre todo en Semana Santa, que es un poco más peligroso porque viene más gente, tal. ¿Dónde estás? Pues voy por el Raval. Dices, ah, perfecto, estamos por, yo qué sé, por el jardín. Sí, 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 siempre. A ellos les proporciona tranquilidad si estás en un sitio de multitud, que todos sabemos cuál es. La calle El Sol, que es esta que está aquí cerquita, el Raval y un poco más, ¿no? O luego allí bajo el encuentro y todo aquello. ¿Nos dejamos algún tema que queráis hablar como jóvenes? Es que yo, fíjate, a la hora de hablar con vosotros, estoy hablando con vosotros y pienso, ¿cuántos temas me dejo? Con todos los temas que tienen los jóvenes, pero claro, yo no lo sé. ¿Vosotros me los queréis contar? ¿Alguno extraordinario? ¿Alguno? Yo no sé, algo que hagáis, que os guste, que sea especial, que os haga gracia, no lo sé. Bueno, eso mejor dejarlo para la peña, ¿no? Mira Rocío, qué cara me pone, como diciendo a mí, a mí eso que me estás preguntando no me lo preguntes. A eso, a eso, ¿no? Eso lo dejamos para la peña y allí en la peña está. ¿Los alimentos de las peñas vuestras son de la tradición de yin o no? Sí, sí, bueno. ¿El mojete? Bueno, sí. ¿Los empanadillas? ¿Los empanadillas? ¿Los empanadillas? Algunas aceitunas, algunas cositas de estas, frutos secos y demás. O sea, el dinero 100%, ¿no? Sí. ¿No se os ocurre a alguien hacer una paella, hacer algo así? No, no. Como mucho, el pollo de la pollería Ángeles, me colesan, pues ya. ¿Cuántos compráis? Es que cada año cambiamos, porque no nos acordamos del anterior, entonces tenemos que ir viendo... Porque ¿cuánta gente os juntáis? 15, 13, 15 más incluso. Bastante gente. Sí. Y vamos a por el pollo y ya está. Si eso lo sumamos con un poquito del mojete de Semana Santa... Y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Os esperamos el año que viene y estoy ya deseando invitaros al siguiente. Porque ya al siguiente estaréis ya siendo mayores de edad en la Semana Santa. La cumpliremos ese año. Sí. Cumpliremos ese año. Sí, sí, pero digo, por eso digo, si os invitamos entonces aquí ya seréis mayores de edad o todavía no. Todas cumplimos después de Semana Santa. Todas después de Semana Santa. Es que el año que viene cae muy pronto, Semana Santa. Entonces... O sea, eso ya lo tenéis visto. Sí. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Pasadlo bien. Precaución. Y bueno, pues vosotras que además se os ve prudentes, inteligentes, creo que estéis preparadas. Aquellas personas, aquellas personas, aquellos jóvenes sobre todo, que veáis un poquito desfasados decirles que vuelvan. Y cuando llegue la procesión, que nos marchamos un poco. Tú no podrás decirlo porque tú irás en la procesión. Tú tampoco. Pero tú, Teresa, tú sí estarás en el Raval o donde quieras estar, decirles a tus amigos, oye, ahora vamos a dejar que viene la procesión y el Raval tiene que estar limpio de público. Pero es que también a la vez se pretende en ese intervalo de tiempo el limpiarlo toda la suciedad. Que me imagino que eso será algo terrible para vosotros. Sí, bastante. Para los costaleros más. Porque tampoco van pendientes del suelo. Los botes, las botellas, todo aquello donde puedan resbalar y demás. Pues se pretende en ese intervalo de que si queda en la calle limpia, limpia quiero decir, desalojada de gente, de que también se limpie en la vertiente de la limpieza urbana. Muchísimas gracias a las tres. A ti. A ti. También sería Rocío. Te veo muy en guardia. O no, es que eres así. No. Igual no te conozco, no nos conocemos. Igual es que eres así. Y yo pienso que estás en guardia, pero no. No. Darle recuerdos a Juan Antonio. Yo se lo daré. ¿Vale? Dile, oye, que Antonio te manda saludos. También vosotros. Vosotras. A vuestros padres. Gracias. Nos marchamos. Nos marchamos nosotros. Dejamos el plató. Yo me despido de ustedes hasta mañana que volveremos con más invitados. Pero de verdad, ahora continúen en la sintonía de Televisión Egin porque seguro que les va a gustar el concierto magistral. Por otra parte, que en el Teatro Victoria realizó la banda musical oficial de la Plaza de Toros de Sevilla. Yo creo que esto, a los amantes de la música, a los amantes de la Semana Santa y todo aquello, lo de la Plaza de Toros quiero decir, pues les puede llamar la atención. También, por qué no, a los que no son amantes de la Plaza de Toros, pero sí lo son de la buena música. La banda del Maestro Tejera, por gentileza, de la banda de la Perdón, de la Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora del Dolor. Buenas noches.